En este video vamos a observar como agregar la herramienta Turnitin a una actividad de entrega para corroborar de esa manera el nivel de coincidencia de un texto entregado por los estudiantes. Para ello vamos a dirigirnos estando dentro de nuestro curso a la parte superior a la opción evaluaciones y posteriormente actividades. Crearemos una nueva actividad, asignaremos el título correspondiente, asignaremos la calificación correspondiente a esta actividad y daremos las instrucciones o descripciones necesarias. Si no las hemos compartido con los estudiantes previamente en el curso o en el salón, podremos colocarlas directamente en la actividad. Configuraremos la disponibilidad de la actividad, es decir, la hora y la fecha, la hora y el tiempo que estará disponible para los estudiantes. Configuraremos también el tipo de envío si queremos recibir cualquier tipo de archivo, archivos de solo texto, archivos de manera limitada o un único archivo. Y en la opción puntualmente de evaluación y comentarios, es donde se encuentran alojados los ajustes para la herramienta Turnitin. Para ello, inicialmente daremos clic en la opción administrar Turnitin. Nos mostrará una nueva ventana en la cual habilitaremos los informes de similitud para la carpeta correspondiente. Esto tomará un momento. Una vez que haya pasado el proceso de verificación, dejaremos marcar la opción verificación automática de signitud de todos los envíos, iremos a la opción más opciones. Y en la pestaña que se nos muestra, haremos unos pocos ajustes, comenzando por no guardar los trabajos entregados. Esto quiere decir que no se estarán guardando directamente en el repositorio o en la base de datos de Turnitin, evitando de esta manera que si un estudiante hace una segunda entrega con ajustes que le hemos solicitado, no se esté autoplagiando a sí mismo. Habilitaremos, podemos habilitar también las opciones traducidas. Si queremos habilitar comprobaciones adicionales o incluso cargar una matriz de evaluación. Por ejemplo, también podremos excluir el material bibliográfico y las citaciones para que no las tengan en cuenta en el momento de realizar la comprobación. Y podremos guardar esta configuración para utilizarla más adelante o en el futuro. Daremos clic en la opción enviar. Y daremos clic en la opción guardar. Una vez que hayamos terminado la configuración de la actividad, daremos clic en guardar y cerrar. Esperaremos un momento que se vuelva la configuración correspondiente al curso. Y volveremos al panel de asignaciones. Como podemos observar, al lado de la actividad que he creado, se ha generado un icono que adicionalmente a estar en el centro de calificaciones, se encuentra la tourniquin habilitada. De esta manera, hemos agregado tourniquin a nuestra actividad para detección de coincidencias. Y la actividad que se vuelva a la actividad que sea en el centro de calificaciones.